Hola gamers, espero que estén muy bien y sean un nuevo sorteo de Free Fire Crats En el sorteo de hoy vamos a elegir la persona que ganó este sorteo Ya que ayer me acordé a última hora y ya me tenía que acostar Perdónenme chicos, y así que vamos a la página para ver cuál es el ganador de este sorteo Bueno chicos, después de que estamos aquí en la página vamos a copiar y a pegar el URL Y vamos a comenzar, vamos a ver Bueno chicos, para elegir el ganador de este sorteo hay que dar la opción de confirmar Y vamos a comenzar 5, 4, 3, 2, 1 El ganador es Toto No, yo mismo no puedo ser chicos, así que vamos con las otras malas Pero yo no puedo ganar el mismo sorteo Bueno chicos, ahora sí le vamos a confirmar A comenzar 5, 4, 3, 2, 1 El ganador es el niño, felicidades Ahorita te envío tu regalo para que yo vean que es verdad Comenta en los comentarios si es verdad Y felicidades chicos, grandioso Y si le ha gustado el sorteo no olvides suscribirse, activar la campanita para más sorteos Que vendría siendo otro la semana que viene, que sería el lunes Y mañana tenga al tanto de mi canal Para, porque voy a subir un video random de Free Fire Así que, chao